Cambiamos de tema y ahora nos vamos a ir al Teatro Nacional Sucre porque me confirman que ya se encuentra allí Arturo Barriga para darnos más información. Estamos en época también de vacaciones, estamos llegando un fin de semana y Arturo nos puede dar nuevas actividades y opciones para hacer Arturo. Vamos contigo. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están en el estudio? Un abrazo a todos, por supuesto. Y sobre todo a quienes están en sus casas todavía cómodamente en sus hogares. Les mandamos un abrazo grande. Bueno, les cuento ahora dónde estoy. Nos vinimos a la Casa de la Cultura y me acuerdo hace muchos años yo había escuchado de este lugar en donde estoy y ahora tengo la fortuna de regresar. Y lo hago además para que ustedes también lo recuerden. Y si no lo recuerdan o no lo habían escuchado, para eso estamos, obviamente. Mire usted, es el Triciclo, Sala de Artes Escénicas. Aquí adentro, este digamos que es un mini teatro dentro de la Casa de la Cultura. Hay un montón de cosas dentro de la Casa de la Cultura que nosotros a veces no tenemos ni idea. Bueno, en este Triciclo, en esta Sala de Artes Escénicas, pasan un montón de cosas. Entre otras cosas, por supuesto, presentaciones teatrales, musicales, de magia. Vamos a hablar de eso a propósito en un ratito porque va a ser una de las presentaciones de este fin de semana. Pero lo que queríamos era revivirle este espacio a usted o contarle, si es que no lo sabía, para que puedan venir y para que ustedes lo puedan conocer. Aquí afuera, además, se hacen muchísimas cosas los fines de semana y a veces también entre semana. Entre otras, podemos ver estas exposiciones de pintura. Bueno, ¿de quién son estas pinturas? De muchos niños, adolescentes, también hay adultos que vienen y nada, pues se desenvuelvan y encuentran quizás un escape a veces a un montón de cosas. Nini está con nosotros, Nini Guerrero. Ella es parte de Artegas, así se llama esta parte de aquí afuerita. Por favor, véngase y nos cuenta rapidito. Nini, ¿de qué se trata este espacio que está aquí afuera? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Artegas es un espacio de cursos de arte, de pintura y de dibujo. Aquí estamos con niños desde cinco años, tenemos personas con discapacidad intelectual leve, adultos mayores. Estamos los miércoles en la tarde, viernes en la tarde y sábados mañana y tarde. Qué lindo, y ustedes pueden encontrar esto y hay profesores fantásticos, se lo digo yo porque ya conocí a algunos de ellos. Y ayuda un montón. Sí, ayuda muchísimo. Somos un equipo intercultural, disciplinario, sí, donde nosotros les apoyamos para que ellos puedan encontrar su potencial, puedan encontrar el artista que llevan dentro. Todos tenemos un artista dentro. Yo le déjeme decir que yo lo dudo, yo realmente no, ni mi no me lo hago bien, pero le digo, bueno, vamos a ver si es que algo nos sale algún rato. Gracias, gracias por el trabajo que hacen. Sí, con mucho gusto. Este es parte de, ahora vamos a venir para acá, en honor al tiempo, vamos a hablar con Wilson Sandoval. Él sí es parte de ya el triciclo. Oiga, ¿cuántos años tiene triciclo? Vean. Triciclo tiene 12 años ya. ¿12 ya? Sí, sí, aquí viviendo. Todos los santos fines de semana hay algo aquí. Sí, todos los fines de semana. Sí, absolutamente todos. No tengo que hacer el fin de semana, triciclo. Triciclo, siempre va a tener aquí cosas que ver, arte, arte escénico. Quiere conocer el microteatro, es chiquito, pero han pasado muchas cosas lindas acá. Vamos a ver, nos vamos a poner oscuros un rato, pero vamos a solventarlo. Mire, todo esto ha pasado acá. Todas estas cositas que vemos acá han pasado. Son stickers y recuerdos de las obras, ¿no? De las obras que hemos tenido. Como internacionales. Mira, de todo un poco ha pasado. Así que no quiero saber más que ustedes me digan que no tienen que hacer el fin de semana. Más si es que no conocen a triciclo. Véngase, mi querido negrito. Ahora sí, nos pasamos a esta parte y van a conocer el teatro. Es un mini teatro, como les decía. ¿Cuánta gente entra acá? Aquí entran 40 personas. Bueno, no es tan mini. Véngase un poquito más. Sí, siempre llamo que es un espacio íntimo. El teatro se vive en intimidad, en pureza, en vida. Siempre digo, el teatro es vida porque es vivo. Estoy de acuerdo. Eso se trata. No podemos ni equivocar en el teatro. ¿Se equivocamos y salimos, no? No, no. Es a vivirlo, a sentirlo. Aprender a salir del teatro. Sí, 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 a salir del teatro. ¿Qué hay este fin de semana antes de que se me acabe el tiempo? Bueno, esta semana tenemos otra vez más con un gran mago llamado Carlos Doniate. Él va a hacer una noche de ilusionismo el día viernes, sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 4 de la tarde. Ok, ya lo saben. Entonces hoy 7 de la noche y mañana sábado 4 de la tarde. Sí. ¿Costo cuánto? 10 dólares generales. 10 dólares todo. Así es que entre al Triciclo, a Sala de Artes Escénicas en las redes y ahí está toda la información. Sí. No se diga más. Le esperamos entonces, vean. Yo que le estoy dando planes, les hago vacacionales, les doy opciones. ¿Qué más quieren de uno? ¿Y qué más, no? Sí, ya no se sabe. Sí, ya no se sabe. Bueno, vengan, vengan también el fin de semana. Nosotros nos despedimos porque corremos al canal y ya nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. Yo también estoy de acuerdo que todos tenemos un artista dentro. Unos abstractos, otros no, pero todos lo tenemos. Es momento de una pausa comercial, amigos. Al regresar hablaremos de la salud mental con el médico psiquiatra Verónica Vélez. Quédese junto a nosotros. Volvemos enseguida.